En el reparto Las Cañas 1, los habitantes viven con temor, esto por un hundimiento que se está creando en la zona y que ya está amenazando un centro de estudios. Aunque las lluvias terminaron y las clases se mantienen suspendidas, el peligro sigue robando la tranquilidad de vecinos y padres de familia del colegio Reparto Las Cañas, ubicado en San Bartolo, San Salvador. Ya que los muros de contención han cedido por las fuertes tormentas. El encargado de dicho centro escolar nos comentó que tienen más de 15 años de luchar contra este hundimiento. Sin embargo, según lo denuncian, jamás han sido escuchados. Bueno, el muro se nos fue en noviembre del año pasado con las últimas lluvias. A raíz de eso se puso plástico, ¿verdad? Y hoy lo pueden ver, hoy se está socavando más con las lluvias. Y esto es un peligro latente. Toda la colonia, esta es una de las tantas cárcavas que tenemos. Hay por todos lados hay cárcavas. Platicamos con una madre de familia, quien hace un llamado a las autoridades antes que ocurra una tragedia. Lo que pasa es que se habla de que hay que volver a través nuevamente a regresar al colegio, pero realmente aquí hace tiempo se buscó ayuda, pero vinieron, pero ya no regresaron. Pedir que si nos pueden ayudar, que pueda ser, no sé, yo creo que debemos de evitar una desgracia, porque la mayoría de gente está esperando de que haya una desgracia para poder venir a ayudar. Pero nosotros estamos buscando, tratando de que se haga antes y que se pueda realizar esa ayuda, porque realmente toda la colonia nos afecta, porque está entre medio de un pasaje. Al mismo tiempo, la colonia del reparto Las Cañas 1 está al borde del peligro. Más de 60 casas de la zona se encuentran en zona de derrumbe. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatrovisión.